Como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8 mil trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año, pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce en el caso de las juntas locales de 5 a 3 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales. Aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, a men del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas. Y en las juntas auxiliares, que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de 5 vocales a un solo vocal. La tarea de ese vocal es auxiliar a las juntas locales. Prácticamente el trabajo era mínimo. Y van también de salarios de entre 45 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, son 32 por 2 serían 64 vocales de las juntas locales y 300 por 4 serían 1.200 vocales de las juntas auxiliares, que eso sí, dejarán su cargo. Quienes que son los menos formen parte del servicio profesional electoral deberán...